si te escucha como si estuvieses tuvieses el micro debajo de una almohada o algo cuando de repente dices no no es que estaba debajo de una almohada esta señora no va a entrar al server pero aquí el menda pues va a entrar a currar como buen trabajador y porque el número uno en el top no se no se gana solo voy a hacer un nuevo rol que sea para la gente que venga de Minecraft yo vengo de todo yo vengo de todo yo vengo de todo tu vienes de la existencia no me ve pero créame un rango personalizado ya a eso el inversor stonks stonks créale un puto rango que se llame stonks un puto rango que sea stonks pero tal cual te lo acabo de decir stonks porque es el meme stonks en que color en verde no en verde claro en verde de ganancias en verde de ganancias y luego crea otro que se llame to Andres y también yagudi lo pones a lobo llamando si una cosa el es nuestro ae mejor dicho o o su peor pesadilla una de dos Por favor, ¿podéis mirarle el apodo que le he puesto? ¿Que le ha puesto? El Turras El Turras De... Hostia Ahora tiene más gracia todavía, tío Ahora eres el Turras Yo me iba a dormir Espera, que lo he escrito mal Que lo he escrito mal Lo he escrito Es con K Escribírmelo Voy un momento Que tengo un gasto aquí Bueno, y yo estoy haciendo mi trabajo ¿Sabes? Es un momento One second One second, please One second Que si no... Hoy no hay reunión de esta Así que claro Bueno, me ha metido Vale Te podría pasar como se escribe Pero en vez de pasarte esto Te va a pasar un meme, ¿vale? Es que no le pases el speaker de ninja Te imagines Pero tú lo tienes ese Lo dudo El desktop Buah, es tremendo Pero todo buen site veterano lo tienes Yo me tuve que salir del Discord hace mucho Por si se pasó en el Discord Que no, que es del grupo de soporte Bueno, por Discord también ha volado Pero es del grupo de soporte Mejor me lo pones Yo aquí con el servidor en general no quería tener nada, tío Le dices Hola nena, te llamas primero Hay uno también de eso ¿Qué por qué? Hola nena, te llamas primero Si está así, si me gusta ¿Algo así? Yo me iba a dormir Que no Que espérate, que te ponga el stonx Que es muy pronto Top meme de stonx Pero yo tengo que dormir ¿Y? Yo tengo que dormir Mira, entonces me voy a ir a dormir Espérate ¿Pero a qué hora te vas a levantar luego? Bueno, esta me vale ¿Qué? ¿Mazapán? ¿A qué hora te vas a levantar mañana? Pues seguramente a las 6 de la mañana ¿Por qué? ¿Con qué motivo? Uno, me tengo que duchar Por la mañana estoy tan dormida Que tengo media hora de levantarme en la cama Entonces me voy a duchar a las 6 y media A las 7 Desayuno Después de las 7 Bueno De tener que desayunar a las 7 y media Te lo paso por memes Vale Me seco el pelo Después de secarme el pelo Que tardan aproximadamente O sea, me he metido en memedroid Solamente para Me he metido en puto memedroid Para eso Esa mierda Si me duerme en hacer maquillarme Pues me maquillo Que tardo aproximadamente entre veces Y me he maquillado Unos 40 minutos Termino Son casi Las... Que no te engañen Verdad La mitad del tiempo es Eligiendo la ropa Vuelvo a desayunar Vuelvo a dar hambre Y son las 8 y media No Y son las 9 y pico Y tengo que salir Ya de mi casa ¿Pero qué tiempo? ¿La mañana sábado? ¿Sí? Yo sábado un poco Yo sábado un poco La mañana Madrugada o un sábado Tío No entiendo Bueno, yo no es la primera vez Que lo hago Vale, a ver Si siempre hemos tenido Alguna competición Algo importante Que hacer No, no, no ¿Sabes lo que me pasó a mí? A las 7 de la mañana No, pero ¿Sabes lo que me pasó a mí? En mi caso Salía un juego nuevo Y hombre A ver El streaming no se hacía soldo ¿Sabes? No, pero a ver Eso tiene sentido Eso tenía sentido Eso no es lo mismo No es lo mismo Es verdad Yo literalmente Fue levantarme Y decir Coño Creo que se me olvida Algo Miraba la fecha Y era como Oh shit Yo me levanto pronto De normal De hecho Siempre me suelo levantar Muy pronto Y luego Está más que acostumbrado Eso Porque lo levanto Él también Mira a mí me levanta Alguien a las 6 Y capaz que se lleve una hostia No Yo es que Yo es que Yo creo que Yo creo que Yo creo que A las 6 Me escribo Y todavía Estoy de izquierda Pero luego Me levantaré A las 10 Pero eso Eso es otra cosa Yo es que Aparte de eso Vamos A las 10 10 y media Yo la tengo que dejar Todo Aparte De box Sí Porfa Medicación ¿Está en baño? Ah, el caje de los vídeos Vamos 2-1 Remontamos ¿Te vas perdiendo o qué? Sí, va perdiendo Sí, va perdiendo Me encanta Porque le he tenido Que echar una pollita A Ghost ¿Quién es Ghost? Un helper Un helper Un helper Pringado Básicamente Lo hacen Hace un par de días ¿Qué pasa? Me he metido en el server Un segundo Para comprobar más cosas Y estaba mal dicho A su mierda Y había 54 lines Y yo le digo ¿Estás solo? Y me dice Sí Y yo Nadie Ya solo Solo toda la tarde Y me dice No, hace 10 minutos Que se ha ido Ghost Y yo Y Ghost no ha dicho nada Por Telegram Me dice No Porque tiene que decirlo yo Porque está dejando Un trial solo En 6 modalidades Con 54 personas En total No sé Si cuando estabas tú No se decía nada No se decía nada No se decía nada Solo alguna vez Decíamos ser Serios Solo No decíamos nada Solo si no había nada Solo si no había nada Que está preguntando Que está preguntando Todo el rato Por el chat Y Marvin no contesta Y yo Eso 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 si es un problema Es un problema Que dejan a un chaval Que no contesta Las preguntas Y encima Y encima Solo es un problema Me he puesto Me he puesto a contestar Y yo Y yo Vale Pues luego hablo Con él Se viene El reporte Se viene El reporte A la puta calle O sea Estoy esperando A que Le voy a enviar un mensaje Por privado A mi Nerv Y encima Que cuando Ah coño Al que Al que Tú te refieres Al DJ Vale No No Marvy Y luego Y tengo que hablar Con No sé Aquí está Aquí está Survival Esta El que te he dicho Yo El DJ No De J Es mal Y estoy buscando El DJ El DJ trabaja un poco El DJ Trabaja un poco El DJ Tampoco Trabaja mucho Anda Que no he tenido Discusiones Con él Por decirle Que se tiene Que tiene que Rotar De modalidad En vez de En vez de Enseñar a los DJ Pero les damos Voces Claro Así Así La mayoría Se va A ver Yo es que Cuando veo Este tipo De cosas Yo lo he tratado A ver Les ponía música Para que se calmasen Como he cambiado Las cosas A mi Estrutorado Les ponía música Para que se calmasen Y Mientras tanto Les decía Lo que tenía que hacer Es que Es que No lo entiendo ¿Cómo he tenido Las cosas? Pero Nacho Nacho Tiene tutorados ¿Por qué Esos hijos Que sí Se lo pasan? Yo a los A los Trias No les digo nada Yo directamente Hablo con sus tutorados Para que hablen con él Yo no soy Yo no soy quien Para decidir a alguien Que está mal O que no está mal Entonces Te imaginas Te presentas ahí Y de repente Tu trabajo es una mierda Lo hice con Daniel Cuando Daniel tenía dos Se lo dije directamente ¿Sabes? Que no está haciendo una puta mierda Se lo dije así Y me dice Joder Que bestiaré Y una pena No tener yo contacto Con esta gente Y encima Con lo mal hablado Que soy ¿Sabes? Vamos A más de uno Le diría Pero tú eres gilipollas O algo O sea De gilipollas O cuando eres niño Tus padres te tiraron De un cuarto O sea Pregunto Y básicamente Yo me dedico A Le pregunto Nos han tutorado Y hablo con el tutorado Vale Oficialmente Me he quedado Sin isla Oficialmente Oficialmente Yo Yo era tu O sea Eso era épico Una vez tuve a uno Que Oye Pero me vas a extender O no Tío Tío Lo que diga A la semana Yo le he mandado Tu reporte Pero me haces sentir O no Yo le he mandado Tu reporte El tío En plan Tom Coca O sea En plan Pero sí o no No joder Yo lo siento Pero yo de tutora No sirvo Yo no sirvo En general Sabes No pero Pero luego Luego al extender a moto Ahí como un tiempo En el que te edito Y es casi fuerte Ya para tutorado Se quiere seguir aprendiendo De hecho Le estoy endosando 2-7 Al hombre Que no empezó Ganando 1-0 ¿Vale? 1-67 Eso también Es que Ahora mismo De tutorados Si eres helper También puedes coger Tutores Tutorados Yo eso lo entiendo Y yo Estaba lleno Porque por ejemplo Yaiza Bueno Yaiza Ya no cuento Por qué se me enoje Yaiza de repente Ha sido como Wow De literalmente No estar ni siquiera En hipermine Ah de repente Pero si ser Pero si ser Como un IT Manager Tío Es peor que ser O sea Depende de subir Tú Cosas Estarán Tío Eso no me haga a mí Pero hago promoción Y ya está Y ya entonces Stonks Ahí sí que hay Ahí ya sí que Stonks total Tío Pero claro Como el niño No se lo quiere currar Que yo le Haga algo Con el servidor Pues tampoco Ninja currando Solo es ¿Desde cuándo? Es andaluz Ah pues eso no Ah es verdad Malagueño Claro claro Es verdad Es verdad Es verdad Se me había olvidado Fíjate en lo poco Que me importa ¿Sabes? La fiesta La rica fiesta Tiene que echar Hombre Si está de todo el día Porque yo lo veo Tres veces contadas Ojo Ojo Porque le están Ayer Ayer me empezó mi agenda Y le dije Mira ahora tengo reunión Con el de para no sé qué Y luego reunión Con el de Y le digo Vale No me importa Y tú a lo A ver Que te haya dicho Lo que gane No quiere decir Que me contestó Ahora se quiere hacer El importante Para que pagues Básicamente Si 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 No no Si Siempre Yo iba diciendo Oye ¿Cuánto vale Me di Terminal? No sé qué No me lo decía Cuando le dije Lo que ha ganado Dijo Eh bueno Escúchame Te doy el 50% Invierte Invierte Esto Sí Esto está más perdido Creo que todo el mundo Ya está subiendo De que esto está Percibísimo No no A ver Nunca va a desaparecer Porque siempre tiene Unces Y ha tenido Evo gas Mucho peor Porque yo Simple es que Unces Pero lo que va a pasar Es que Va a desaparecer Pero tan tan lento Que nadie se va a dar cuenta Hombre Tan tan lento Recordemos que Hace escasos meses Habían A estas horas Ciento y pico personas Y ahora mismo Hay 26 La culpa La culpa La culpa la tuvo Harley Quinn La culpa no era mía Sino de Nia Que gilipollas Era Puede Harley Quinn Luego fue de Nia Y luego fue de Nia Y es que Ha ido saltando Sabes En plan Te lanzo la patata caliente La Harley Quinn Fue diciendo Fue filtrando Cosas que le han dicho Que no se podían decir Entonces Empezó Fue el declive La gente que fue Del servidor Hasta que viniese La 1.15 Claro Hay gente que sigue esperando Y ahora que ella Se prometió La 1.15 Eso te iba a decir yo La 1.15 Se la han pasado un poco Pobre el forro ¿No? Claro Llevaba la 1.15 Y que supuestamente Es de abrir Abierta Llevar Ah Bien Buah Está guapa En verdad La versión Que está guapa Luego Luego empezó Y como no tenía Quien la testeara Vendió pases Para entrarse A la gente A testearla Eso es muy cutre O sea Vender pases Sabes Para testeo Pases anticipables Si Eso es lo que hizo Básicamente Con la 1.16 Que es como Va a pagar Para recuperar Tus destrozos Tu puta madre Luego Entrábamos Entraba allí la gente No iba al chat No iba a nada Perdían todo Despasaban los ítems Se borraban Se los volvían a pasar El dinero se triplicaba Cada vez que entrabas No había gente Con 300 mil millones Lo normal Eso sí que eran Stones Sales Entras Se te va el internet Y te ve en plan Joder Nunca me ha gustado Tanto Tener un internet De mierda Stones Pero en vez de El meme normal El meme En plan Con la carga antigua Está todo rota ¿Sabes? No dejaban comprar Clean Blocks Si la gente robaba Los ítems Que habían pasado De uno para otro Eso sí que era Anarquía Y no la mierda Que hicieron Bueno Eso que hicieron De anarquía Fue porque Querían quitar Los tuyos Para ver Y punto Pua pues A mí me pasa Adiós No 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 Si Tengo sueño Estamos usando Historia de Hiperman Tengo sueño Que el servidor Cuando era 1.15 Luego ninja Empezó a prometer Empezó a prometer En julio Y de repente En junio Para ayudarse El parrón Coge y dice Que te va a hacer La selectividad En plan En plan No no Claro chicos Es que Y dejó a Venezuela El mando Para todo Menos para el tema Del dinero Si no Si de esa parte Me acuerdo Ahí es cuando Dejé yo de jugar A Hiperman Y luego Encima Ha llegado Y ha cogido Y le ha echado Toda la culpa En plan No es que Hijos de puta Lo ha empezado Ha vuelto Ha hecho una purga Parece que quería Recuperarse un poco Pero volvió otra vez A bajar Pues yo no le he visto Recuperarse en ningún momento Si hombre Hubo un momento Que pareció Que llegaba Llegaba Pareció que llegaba 150 O algo Dos o tres Sí pero O sea Tú no sé Si leíste El chat Esos días No Por menos mal Era La gente antigua Diciendo Esto sigue siendo La misma mierda De siempre Y veías 500 400 300 200 100 Y Pasó sobre todo Tío Cuando hicieron El desvaneo Este Masivo Sí pero no sabes Por qué lo hizo Porque vio que Nadie le servía Para Para pagarle dinero Y tú Rebustarse Aquí Sí Luego desvanearon Un montón de gente Y yo tengo un amigo Que lo banearon Porque Básicamente Ninja Pues lo timo O sea No tiene otro nombre No me acuerdo el nick No era amigo mío Era amigo de De Anastasia Sí Y Básicamente Pues lo timo Y Le pidió Una devolución Y le baneo Pues dentro de los No baneados Está él Que como Has desvaneado gente Que literalmente Hay en vídeos Que te ha destruido Todo el lobby Te ha destruido Todo Y a esa gente Sí que la han desvaneado Sí Para los que pedían Un reembolso Ah Y encima Sabéis que Pone que no Que no se puede pedir Reembolso Que lo sigas jurídicamente Pero tiene que devolver Sí Yo lo digo porque Me lo explicaron El otro día Unos abogados Sí No no Eso Yo es que también sé Mucho de leyes Y se lo dije A Anast En plan Sabes que te puede banear ¿No? Y dije Pues lo denuncio Y encima Lo puedo denunciar Por un montón De cosas ¿Sabes? Y si pone Luego puede poner Que no Supuestamente Cuando tú Eres hype Pases a formar Parte de los socios Del servidor Yo en ningún momento He sido socio Y si te banean Es que dejaste Es que dejaste Es el socio Y nadie te puede Sacar de socio Si no eres tú Es que el tío Yo Con Ana Siempre se lo he dicho Intenta ser Un empresario Pero es que No llega a ser Ni siquiera Ha empleado De McDonald's Lo que no sé Si ya tendrá Que yo ya entendí Si tenía el nombre De las cuentas ¿No? Tu madre Si lo sé Lo sé Eso sí que me lo dijo Me lo dijo Y a Isaac De hecho De hecho En la lista Pon Él y él El nombre de su madre Mónica Barranquero Muy creyera Es muy triste Tío A mí El chaval Dentro de todo Lo mal que me cae Me da pena Bueno Encima Encima está arruinando Su tiempo en él No Se está arruinando En general En general Porque Porque ahora Por lo visto Con lo de que Se quiere pillar Un server nuevo O algo así Dice Dice que tiene El otro día La amenazé Con dejar de ganar Y se dijo Tengo Tengo Como es Hasta Como lo dice Me acuerdo Ahora aquí Hasta A ver si A ver si lo recuerdo Lo que me hay Tengo lleno Hasta el Tengo Completo Saldo Hasta Hasta enero Dice Hasta enero Si me muero No se me había Hasta enero Oye Está seguro Si 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 No querrás que hagamos la prueba No 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 Porque te van Si dices a la gente Que no No es que me pone perdón Y todo En los mensajes A ver El chaval Realmente Yo que se Yo lo veo Muy cagado Tío Yo lo veo Muy Niño Pequeño Si No A ver El tío Está subido Pero porque ahora Tiene medianamente Las cosas resueltas ¿Sabes? Ya Para ver Que tío Con Como 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 es Él Tiene Esto Así Y Y Y Y Y Y Y Encima El tío Se Se le nota Que es de Derecha profunda Tío Pero de la profunda ¿Sabes? De esta Aquí dices Uh Nunca lo has visto Yo muchas veces Recalentaba Por el grupo Es que este gobierno Y ya El tío Estudia En mis álbenos Y ya Antretien O Bueno Tío Este gobierno Me gusta Por este Empezaba No Porque No Hace Esto Y Otro Y Otro Si Si No Si Si El otro Hace poco Me pasó Anas Un Una captura Del Dentro Del server Una vez Una vez Baneado Uno Por Sancion Unánime Del equipo Directivo El que Lo Hace Da él Y Sabes Que puso ¿No? ¿Qué? Porque Uno estaba Diciendo Que No Entendía Las directas Que No Entendía Que Todo Para Todos Escúchame Este Este Tío Entra En En Mi Casa Y Yo creo Que Le da Un Chungo O sea Tú No Has visto La En Mi Cuarto ¿No? Del Minecraft ¿O sí? No Te va a pasar Una foto Bueno De momento Estoy salvando Los papeles De todos Los partidos Que estoy jugando Ahora Este es el Segundo Yo sé Voy ganando De momento El este Juega mejor Que el otro Pero Es que Estoy jugando Lo he pasado Por el este Del Minecraft El tío Vamos Me Me Banea Pues Escúchame Yo soy Haip A la A la Contra Tiene Soporte Va a Meterme Pero Dajir Hombre Nilla Iba España ¿Qué tal? Tío Estoy Estos cojones De gobierno A ver ¿Qué me dice? Sí Luego En el próximo Día que haya Soporte Coge De Juego Nilla Tío Mira Me está Gustando Este Gobierno Está Haciendo Yo sé No Tío Este Gobierno No Pues Me ha gustado Lo que ha dicho Pablo Iglesias Si Si vas a Joder Jode Bien Tío Me ha gustado Que se quieran Vitar Al frente Guapo Tengo unos amigos Que hoy Les he aplaudido ¿Por qué? Son los que En la televisión Estaban quemando Su foto Es más Es más La foto La hice Yo Arriba España Que le falta Que le falta Decir eso En público En mitad Del cerro Yo creo que Lo ha dicho Algún día Pues yo Leo eso Y a mí Se me pinza Se me pinza La cabeza Y si me tiene Que banear Que me bane Hay muchas veces Hay muchas veces Que lo pongo Por ver a los usuarios Que pone Y algunos No, no A mí Que lo diga Cualquier soplapollas Tío Me da igual Pero que lo diga El mismo Tío ¿Sabes? El El dueño ¿Sabes? El puto dueño Que vaya diciendo eso Pues digo Tu puta madre ¿Qué me has dicho? Que no sé qué No sé cuánto Que tu puta madre Igual te sancionas Solo por Igual las luces Que te sancionas Solo por eso Si no vayas a pegarle Allí a casa Lo intento No prometo nada ¿Vale? Hay que ducharle La dirección Es mala Pues yo lo tengo fácil Este fijo Que juega Con una VPN Pues ya Más le vale Que tenga Comprado una buena Este fijo ¿Coco lo ha agarrado ¿Qué es? Sí No, no Para eso no Porque luego Presumirá De ello Nunca Bueno Nunca ha presumido De Google Tiene Que ha presumido De móvil Ha presumido De ordenador Ha presumido De server Nunca ha presumido De amigo Claro Claro Como va a presumir De algo Que no tiene Si yo creo Que los únicos Amigos Que ha tenido Este ha sido Porque se aprovechaban De que parecía Que iba a tener Pasta Y cuando Cuando han visto Que un vuelto de hambre Han dicho No Claro Pero sí Ya no entiendo Lo que creo Hoy tengo reunión Con no sé cuánto Y no sé qué Y no sé cuánto Y no sé qué Y digo ¿Qué? Me importa Tu reunión Pues eso Tío Y hacerse Le interesaba Para decir Pua Tío Me importa Tu reunión Dame dinero Por favor Si yo Sobre todo No me lo quiero Pillar Porque yo No pienso Darle un puto Duro Más a este Tío No sé Yo tenía Tres meses De suscripción Por eso Tres meses Hostia Qué susto Más al cast Bueno Me metió Me metió El 1-2 El jambo Pero Pero rápido Reaccioné Ya metí El 1-3 Minuto 60 Hay que Salmarse Tocar bien Pero Le estás aprendiendo A jugar al FIFA Conmigo Cuidado Si te digo Si te digo Cuál es el último FIFA Que yo toca No tío Creo Creo que fue El de 2017 Creo He metido Un gol Con Piqué Se lo mando A ninja Por favor Pero le pasas Esa foto Y luego le pasas La foto De la estrelada De Piqué Besando la estrelada Volve a coger Y va a entrar Y va a decir Tu país Me oprime No tío Entras Y dices Pa' qué pides Que te donen tanto Si luego Al final Vas a tener que dar El 50% Tiene banco Suice Tiene gestor En Suice Se cree Claro No Yo no te estoy hablando Si te entres Al valor de mercado Tienes X títulos Y los tienes A tanto Lo que pasa es que No nos habla De que Yo quiero El 50% Y ya te digo Yo no te estoy hablando Que te había pedido 5.000 napos Dijo 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 De a mí Dijo Si Vale Dejo de comer 4 días Para entender Que después Bueno Se me parece Mucho Tío Hasta que me compre Un copio ¿Entiendes? Si Si ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Si ¿Cómo se llama La empresa? Que capaz Que lo puedo buscar En A ver Espérate No porque No creo que Te voy a hacer A bolsa Tío ¿Qué Conexión Este tío? Es que No sé Es que Creo que Me lo dijeron Tío Hypergames Si Pero es que Tiene otro Que es de Games Cloud Que es de Hosting Pero yo Eso no Lo ha Dijo Si No Saca Esto Lo vas a hacer Con la De Hosting ¿Entendés? Si O sea Que Puede ser Nada Es que no 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 sé cuánto tiempo O sea Él De hecho En marzo De las respiraciones Que tenía que lidiar Pero en marzo Le fue muy bien Pero bueno Pues en el confinamiento Me hacía más luces Y todo Hombre claro Si la gente Si la gente Literalmente No tiene nada mejor Que hacer Si juega a Minecraft Lo primero que hace Es buscar en En Google Servidores Minecraft Es que Claro Ahí Ahí se estaba viendo Ahí se estaba viendo Forrándose En En un poco de tiempo Pero es que Joder Yo cuando entré En este server Por ejemplo Yo Pagué el HIP ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque estaba Tira de precio Tío Cuando me lo pillé Yo también Pero estaba Literalmente Tirado de precio Estaba como Al 90% O así Yo lo pillé Por 20 No por 17 Por lo mismo Lo pillamos La misma Talla ¿Dónde lo pillas? Eso ya sé Que no me acuerdo Tío Hace Bastantes meses ¿Por febrero? Por ahí Juraría que sí Entonces sí Porque lo pillamos A la vez Que fue como Oh Te cuentos Que poco después Me mandó Un mensaje Un moderador O una moderadora O yo que sé Alguien Diciéndome Diciéndome O te quitas eso O te tengo que banear Y yo Me voy Cojo el descuento Y me voy A lo yo Yo ya tengo Lo que quería El que Un descuento Del copón Adiós Un descuento Del copón Madre mía Vaya paradera Que estoy Me tiene Mis rivales 2 a 7 A este Otra vez Sí 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 Oye Yo si quiero Te mando Forte O sea Este Este ya Ha perdido hasta la indignidad Este ya Me dejó Mágué No Pero este jugaba Bien Tío O sea Le he metido A ver Le he metido Siete Porque yo juego Mejor Pero este jugaba Mejor Que el otro Hombre El otro Tal cual Me lo dijiste Tampoco era muy difícil No Pero que Que el otro Que jugué antes Que le gané Ah vale Ah vale Pero Pero yo no entiendo La gente Dos siete Y que sigan Teniendo coraje Porque Que les estás Chorreando O sea Porque llegas Al área Y te los neas Y las pasas Dentro del área Y te neas A sus defensas Y te metes Por dentro Y no te enteras O sea Y al templo A ver Es un juego No pasa nada Pero por dentro Estás gritando El tío En plan No me voy O sea Yo siempre tengo Siempre tengo Una regla Si me meten Si me endozan Cuatro Que no puedo remontar Tío No me quedo O sea No me quedo ¿Sabes? Voy a perder tiempo Porque por ejemplo Antes uno Me metí en 4-0 Me puse 4-3 Porque yo sabía Que le podía remontar Hombre Claro Eso sobre todo Se nota Si mismo Te puedes acercar Este es que Aquí me estoy preparando Para ver si Llego a él Y te empucha Ojalá Ojalá Esta es Entre el En 25 minutos Llega el soporte De ninja Si, 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 si Si, si, si Hostia Se acabó de conectar Debi Por cierto Admin En 25 minutos Llega el soporte De ninja Entro Y Joder macho Que Me drogo en la nariz Tío Perdona No hace Hoy es el día de la comunidad valenciana Si eres valenciano No Valencia Y No No soy valenciano Tío Pero ¿Quién es el Christophe este? A ver Christophe ¿Qué Christophe? ¿Cuántos Suscribes? No Es que hay un youtuber Que Que es Christophe Hostia ¿Verdad? 1360 Pocos ¿Qué pasa? ¿Se ha hecho pruma aquí o algo? No Pues pone Pone aquí Pues Que son youtubers Yo me gusta preguntarles Tío Yo sé que todo Es un Bueno Yo diría Es un Tipo de Que vienen Bringados por el trango Que vienen como locos Por el trango ¿Entiendes? Si, si, si Hostia Aquí viene ¿Y tú cuántos tienes? Aquí viene Se acerca ¿Cuántos le he suelto? Se viene Tengo 4 millones ¿Cuántos le he suelto? Suéltaselo La última vez que lo mire Era mí Zas Se vino Casi nada Tío Comparte un milloncito A ver A ver ¿Qué nos dice? ¿Christophe ¿Sigues vivo? Pone ¿Christophe ¿Sigues vivo? Otra ¿Christophe? ¿Sobreviviste? ¿Sigues vivo? ¿Sigues vivo? No sé cómo se escribe Tío Que yo tengo el puto 1.12.2 Tío Que es el del survival Ahí no estaba hecho Eso todavía Tío Pero le da saltado ¿Qué va? 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 Se ha ido a mirarlo Se ha ido a mirarlo Se ha ido a mirarlo ¿Y será verdad? ¿Se ha ido a mirarlo? ¿Se ha ido a mirarlo realmente? ¿Se ha ido? Sí, yo creo que sí ¿Te llamas igual en YouTube? ¿Y viturres? No ¿No ves que te han puesto otro nombre? Ah Ah, no, no, no Bueno y este tío Se murió Se murió Que en paz descanse No pudo con esta tentación Y que es un normal tío Uno Bugradísimo los jugadores En negro Y coge Que es un normal tío Le volamos a 7 gol Y te va a quedar con la cara Ay Escúchame El tío ha muerto de verdad Que se ha ido a mirarlo Hombre Se ha ido a mirarlo Ahora buscando YouTube Se me ha metido jugando En Cristo Ay Que hizo la morición La morición Todo mal escrito ¿Sabes? Que hizo la morición Ay al palo Pero que me daba el palo Que me daba el palo ¿Qué tienes con el palo ahí tío? No sé Como duda Como duda ¿No? Se lo pregunto en plan duda En plan ¿Se murió Cristóv? En plan duda Se murió Cristóv Se fue con el aristóv Pero Pero fuera coño Lo Me preocupo ya Me preocupo yo El tío El tío le ha dado un chungo tío El tío Ha visto tantos números Y ha dicho Uh Uh Ya se Se va a quitar Hasta el resto Es youtuber ya En plan No me lo merezco No me lo merezco Se retira Se retira Borra el canal Alu No quiero saber nada Adiós Ahí está Ahí está Sigue vivo Como me acaba feliz Lo siento por no responder Me estabas Preocupando ya Fuera coñas Ya pensábamos Que habías dejado Tu carrera Tío Has arruinado La carrera De un joven youtuber Tío Para la historia Queda eso ya Para los libros de historia Se estudiará Como es biturros Un tío en la miseria Y ya no respondo otra vez Que Ha muerto Hizo la morición Déjalo Que hizo El chaval El chaval ahora mismo Está como Stonks Es que El chaval El chaval Que le estamos vacilando Y ya Estos me están vacilando Pranque hijo de puta Yo no sé qué Yo encima que me lo curro Y en plan Bueno Este no se habrá currado nada Seguro que lleva dos meses Y ha crecido todo eso Está llorando ahora mismo He llamado a mamá, a ninja Va a hacer una reunión de urgencia Antes me puse a vacilar a uno Porque no tenía followers No, no, en un principio Te ha ido a vacilar él a ti Sí, ese Se la he devuelto Te iba a vacilar Él a ti de repente le ha dicho No, pues tengo cuatro millones Y se le han pasado los humos Pero por un par de años En plan, bueno, pues tengo mil Ya no presumo ni con su amigo No, no, ya En plan, bueno, pues me siguen mil personas Ya no, no ¿Y quién te sigue? Ni en mi casa No te sigue ni tu pueblo Mientras que a uno me pone en una calle Otro meme Stonks Ese hombre sí que se merece el meme de Stonks Pero oye, hay que variarlo con él Shups Pero tío, pregúntale Oye, pero si lo digo Lo que voy a mirar Lo que voy a mirar es si está conectado A ver, sí, sí, sí Está conectado El Cristo Te voy a llamar Cristo, tío Que encima tiene el nombre divertido, tío Dile, dile, dile Dile, dile, dile Dile, Cristóf, viniste de chulo Y ya viste el cavao Espérate, tío A ver No es ni siquiera Cristóf Cristóf Es Cristrón 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 Le voy a llamar Nombres rusos Así en plan Random Lo que se va ocurriendo De repente Putin Vladimir Vladimir Popov 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 Vino A fardar Y salió fardado Y salió escaldado Y le fardaron a él Y le fardaron a él No voy a decir eso, tío Que con menos he visto baneos aquí, tío Le di en un stonx No voy a decir su nombre Pero sí que voy a decir Voy a poner un meme en el chat Venir a vacilar Y de repente Les contaré una triste historia Ah, no Acompáñenme Acompáñenme A leer Esta Se ha ido Se ha ido Se ha ido No, tío Iba a hacer el meme De la triste historia Da igual Da igual Bueno, sí La verdad es que no le necesitaba Acompáñenme A ver a José Antonio A José Antonio Lagos Barragán Acompáñenme A ver Esta Triste historia De superación Historia De superación De un youtuber Que fue a vacilar No, no voy a decir la cifra No, no voy a decir la cifra Y vaciló A alguien Con Cuatro millones más Stonx Stonx Pero que se quedó tan a gusto, tío El tío se quedó súper a gusto, eh Stonx No tienes tú Tú no tienes ni el rango ¿Cómo, cómo? No, no, no 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 No, no 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 Claro, el tío a lo mejor Te ha visto sin rango Y dices Buah, este tiene Cinco contados Pero luego en verdad El rango es una puta mierda, tío Si hay un tío que tiene rango manager Maravilloso Yo digo que se retrase Le pegamos Perdona, a ver Aquí Lo único gracioso del Hype Plus Es que puedes vacilar a todo el equipo Y decir Puedes entrar a preguntarle cualquier mierda Y además dices Sí, no sé qué No sé qué Nada Ninja, yo vengo a desaburrir ¿Me aceptas en donde estás? ¿O no? No Esto queda un porcelo Sí, sí Yo no te voy a engañar Si fuese HIP Plus ¿Sabes lo que haría? ¿Qué? Eh, sabiendo que la gran mayoría son menores Menos el El, 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 el No me acuerdo el nombre Lo conoces tú El ¿Cómo se llama, tío? El que es antiguo ya El, 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 el El Nacho, sí ¿Qué le diría? No, al Nacho no O sea, a todos menos al Nacho Sí Porque todos son Todo el resto que yo sepa son menores Le, le, le empezaría Le empezaría Entraría Diciendo Tengo una duda Y empezaría a hacerle Como un examen de matemáticas Un examen de lengua Un examen En plan ¿Y cuál es tu duda? A ver Es que mira Me pasa esto Le empezaría a hablar del juego Y de repente diría Y es que la raíz cuadrada de De cuatro ¿Cuánto es? Claro No, no Claro O sea Yo, yo que me dedico a A vaciar Cuento aquí en un momento La, la sexta Y digo A ver, mira Te explico Yo tengo una parcela Actualmente De 94 bloques De ancho Pero es que De alto Son 67 Por La latitud ¿Y cuál es tu duda? A ver Esa es mi duda Resuélvemela ¿Y cuál es la latitud? La, la Eso es lo que tienes que sacar Hombre A ver si te voy a hacer yo el trabajo Claro A ver A ver que me contestan Lo, lo peor es que Cuando me contesta alguno Digo ¿Y cómo la has sacado? Si, si ninguna de las cosas Que te he dicho Es para sacar la latitud En plan A ver Es que nunca se me ha dado Muy bien Lenguaje ¿Vale? Así que ¿Cómo se separa sintácticamente Esta frase? Hola Hola Buenas tardes No ¿Cómo se separa sintácticamente Esta frase? Soy Ramón Imagina Soy Vale Ramón Ahora No lo tienes separado A tu cosa Gilbolla Estón Ella sí que es Estón Total Tío Sí que le pasa A los ordenadores De server Últimamente Que por la noche Dice Adiós Nos vemos Vamos a ver Si alguien quiere vacilar Yo creo que Todos los que están ahora Han leído Lo de 4 millones Bueno pero igual Viene el del Esmojo otra vez Aquí De la fila No te ha conectado Que va Que va Que va Que va El tío No te ha robado Eso Os ha quitado El rol Realmente En youtube No está Bueno que coño Se puede mirar Desde En youtube No está Tío pues Ahora me ha entrado Curiosidad Para saber Como es su canal Tío Yo te quería Suscribir Para que se acercase A su meta No Para saber Que cojones Sube este Yo digo solo minecraft Cómo Cómo se llamaba Tío Entendía Rango Streamer Aquí A ver Cris Estos nudos Cris Cris Tron Cris Tron Ciento Ciento Treinta y cinco Vídeos La madre Que lo parió Ojalá Si hubiese minecraft ¿Por qué? En destacados Tiene uno De Roblox Directo Amongash Con Subes Terminamos La campaña Con el ninja Cris Tron En vivo Directo De Amongash Con Subes Directo De Castle Campaña Completa Jugando Con Subes En Roblox 666 Amongash Con Subes El tío este Se ha puesto lo de youtuber Pero Pero el tío No hace vídeos Todos son vídeos Todos son Directos Un youtuber vago A ver Que yo no soy el más indicado Para decirlo No porque Porque Literalmente Mi único trabajo en youtube Es resubir los directos Pero Pero yo que sé Yo al menos No lo hago en youtube Sabes O sea Yo estoy en twitch Haciendo mis cosas Vamos a ver ¿Quién hace directos En youtube? El El Si Tengo llamada de ninja No hay ninja Hay ninja Si Si Le puedes partir Moralmente algo Hazlo por mi Es que no le soporto No le soportaría Escuchar ni un momento Pero Que te debería creer Más que Revolta Bueno ya Pero Pero es que hay una diferencia Entre tú y yo Encima Ponen su voz Esa Gandaluz Bueno Me lo estás vendiendo Mejor que él Ahora mismo Si Pues Ya paramos Dice Si Pues De los sistemas Abramos Si No Todavía Me lo pillo Sabes Y en la primera Con él Digo Si Si me pregunta Cualquier cosa Le digo Solamente Me lo he comprado Para reírme De ti Yo me quedaría Tan a gusto Tío No pero le digo eso Y encima le digo Y no me puedes banear Porque entonces Te puedo denunciar Y hundirte Todo lo que puedas Hacer ¿Qué vas a hacerme? Y se quedaría Calladito Y si me dice cualquier cosa No pasa nada Ese día iría preparadísimo Con Con todos los Las cosas Legales Con las cuales Se le puede Literalmente Hundir el negocio Porque no son pocas Porque no son pocas Encima O sea Tienen literalmente Explotado a menores de edad Haciendo un trabajo Que en casi todos los servidores Se cobra ¿Sabes? Y encima Coño Que no un servidor De poca monta ¿Sabes? Sino que el chaval Factura Factura Esto es más legal Entra ahora y le digo Entra ahora y le digo Te he demandado Deja de escuchar No, no No estaba hablando Ah, vale Es que ha sido como Entra ahora y le digo Punto, punto, punto Ay ¿Qué coño? Están haciendo Un rol De borrachos ¿Dónde? En Pues en el juego Señor Ya tomo demasiado Tiene que salir Tiene que salir del bar Lo acompaño a salir Tío, es que cada vez que escriben así Me cuesta, tío Despacio Despacio Por ahí Que me muero Una ambulancia Meuró Que me meuró Le Le dio Un aneurisma O algo A Ivy Le dio un aneurisma O algo A Ivy Que me meuró La sinus Tanto alcohol Es lo que tiene Me meuró Me meuró, tío Claro Una cosa lleva la otra Y entonces Te meuró Oye ¿Qué es la hora De que este fambo Venga? ¿Qué cojones Es esto? ¿Enderman? Me pregúntala Esta ¿Dónde está Niña? Ya es hora No pregunte Esta No pregunte ¿Dónde está Niña? No pregunte ¿Pero dónde lo han dicho, tío? Me lo ha dicho La mana, tío Ya es la hora Ah, vale ¿Dónde está Niña? Pues Bueno Como pues Lo mismo está Que lo mismo No, ya sabe Queje del andaluz Le estoy poniendo La mana Voy a poner Marlán Roto con él Únete Que serán las risas Tío Que quiero No, tipo Hoy me voy a ganar Su corazón Para que le metan El espacio Y la próxima semana Para que me... Ah, sí Hoy voy de facto Hoy te compro el canal Joder Hoy entra Escalas Con La Cabez Literatura Que cada alzo Las cartas Marruecas De Silvio Eso se ve buena, eh Es que eso nos encantamos de un cantante Nos profesora de historia Nos profesora de historia Nos profesora de historia Y nosotros teníamos la mente de literatura Y empezamos Cada alzo Con La Literatura Que las cartas Marruecas Exilió Todo se puede versionar Para que sea gradioso Sí, realmente sí Y no ofrenda Oye, el tío Lo va a escribir Al fetan yagüires Que entre Y Así todo borde, ¿sabes? En plan A ver, gilipollas Trocito de mierda ¿No ves que tengo dinero? Te tiene un putofajo A la cara A ver si así En plan Putita En plan ¿No ves que te has convertido En mi putita o qué? Bueno, no No tiene que tener El rango Tiene que tener El rango Putita O perrita Es lo que más le guste No, pero sí que es cierto Que te ha helado, tío La fiesta Borracho Oye, le voy a mencionar Aquí Le voy a escribir Le voy a mencionar Le voy a escribir Arroba setan yagüires Es tu hora Como si lo fueras Como si lo fueses Asesinado ¿Sabes? Es tu hora En plan Ha llegado tu día Se lo he mandado Por el fin No sé Ha llegado tu momento Aparece O atenta A las consecuencias Ay, Dios mío En verdad El chaval Me hace gracia, tío No me voy a poner Nada más Tenis Oye Tienes tú Al soporte a hablar Yo que sé Al menos Para hacer tiempo Yo En lo que viene El tito ninja Le voy a poner En lo que viene El tito ninja Es que manda huevos Es que manda huevos, tío Es que manda huevos, tío Es que se me talla y No, no, no Te hice Que me voy a poner Con ninja Me gana Y me voy a decir Termino Tocita Una tocita Y gol Ah, viene la mano Tú no puedes ir Juntos, ¿sabes? En plan Al o no Pero Nosotros vamos en piña Somos una piña Que me ha adoptado Ay, Dios mío No, pero sí que es cierto Luego me hizo otra La gracia Sí, lo sé Lo sé No sé quién me contó La historia Pero lo sé Pues igual te la conté yo Por la mañana Pues puede ser No, no Yo Pero yo me sé Esa historia Tío, me siento orgulloso De ser el El número uno Quitando bloques En este server Teniendo a tanta gente Aplanando Es un Sí En quitar bloques Soy el uno Tío Superando por más de Cien mil bloques Al segundo Me pongo una cabeza Republicana Tío Solo por joder Venga, tío Tamañana Tamañana Vacílale mucho Venga Venga La cosa es Que ha habido Discusiones con el disco duro Porque así como en la En la Xbox Que tiene el disco duro externo Carísimo Carísimo 250 euros 260 euros Carísimo O sea, es muy caro Es excesivamente caro Es el precio de mercado Lo dice en su día Así que te jodes Y te lo tienes que comer Pero es carísimo Eso no deja de ser Que sea carísimo O sea Un Ferrari Tiene el precio de un Ferrari Pero es carísimo O sea, no me jodas O sea, es muy caro Pero el disco duro Es muy caro De Microsoft Ya han dicho Los de Sony Sony tiene Hay mayor abanico de empresas Que hacen Que este tipo duro De este tipo de disco duro De momento Con lo cual Entiendo que habrá más juego Con los precios Con mi cosa os ha dicho Que también la verdad Pero de momento no lo hay Solo es Sílake, ¿no? Yo me equivoco No recuerdo mal La cosa es que hay que sacar La placa de la consola Y tirar una cosa No, destroñar una cosa Y poner el disco duro Entonces A ver Es más molesto Que en mi cocción equipo Es más molesto Tienes que sacar la tapa Sin romperla Tienes que no sé qué Tienes que Es más molesto Yo no creo que me compre Ningún disco duro externo De ninguna de las consolas Por lo cual Me las voy a tener pollas Pero es verdad Es verdad Es más molesto Es más fácil hacer Que hacer Clack Con los clecks O sea, esto es así Pero bueno En el sistema que han pensado Yo creo que Hubiera molado más Una entradita Como el otro Pero es lo que hay También hay alguien Que dijo por internet Que me gustó mucho Dependiendo sea la play En este caso Dice Yo no entiendo Por qué Cuando les he querido Es que eran un cacharro Con entradas por detrás Siempre dejan El mínimo espacio De plástico posible ¿Has visto el cable de red? En fin Un pequeño Tiene un pequeñito Que esto va a saltar Seguro Pero bueno Me gustó muchísimo Lo de que quitas la base Que también un tocho Para quitar la base Bueno Es de tornillar una cosa Y ya está Quitas la base Guardas el tornillo Pero luego Pero luego puedes sacar Como una pegata Que la pegas ahí En la consola Para que no entre el polvo Muy guay Que de polvo también se ha hablado El polvo no va a salir bien Porque no sé qué No sé cuántos Es que hicieron Te explican las dos entradas Y salidas de polvo No os preocupéis Si no os interesa esto No os preocupéis A nivel ingeniería científica No os preocupéis Si no os interesa A mí tampoco O sea Me la trae al pairo Pero bueno La cosa es que Esa salida No sé qué Y luego al final del vídeo Me salió un mensaje Que decía Estas salidas para el polvo Igual no van Y se te llena de O sea Igual Se te va a llenar de polvo La consola Solo que tarda la más Y bueno Por lo menos Por lo menos Habrá que ver Yo lo que ahora Tengo ganas de ver Ahora que ya hemos visto